... ...en calle General Lazi 75, gabinete de pediatría Nereida Rojas... ...y podología a cargo de Elena Lirio... ...la doctora Nereida, pediatra y endocrinóloga infantil... ...le atenderá en lo relacionado con control de niño sano... ...trastornos menstruales, pubertad, precoz y tardía... ...todas las patologías metabólicas... ...atendemos en horario de mañana y de tarde... ...con cita previa al 636-667462... ...podóloga Elena Lirio, le atiende en quiropodia... ...verrugas plantales, prótesis de silicona... ...atención con la cita previa al número 622-496122... ...también a domicilio, atendemos a clientes de Asisa y DKV. En Servan Visión celebramos 5 años juntos... ...y queremos agradecer tu confianza... ...nuevos servicios como el cribado retiniano... ...prueba preventiva fundamental... ...para comprobar el estado de tu salud visual... ...adaptación de lentes de contacto... ...método de control de miopía infantil... ...y gafas progresivas con garantía de adaptación... ...estamos en calle General Lazi 11... ...pide cita al 956-78-1744... ...o contacta en nuestras redes sociales... ...Servan Visión, 5 años juntos. Bienvenidos una noche más a esta cita... ...en la Feria Real de San Roque... ...salvo, hoy tenemos un programa... ...reondo, completito... ...vamos a ver nuevamente imágenes del Real... ...vamos a estar en las casetas... ...vamos a conocer cómo fue esa cabalgata... ...vamos a hablar con damas, con damitas... ...estaremos con el portavoz del Partido Popular... ...con la portavoz de San Roque 100%... ...y más cosas que puedes decir tú... ...porque tenemos algunas sorpresas... ...del mundo del toro. Pues sí, pues sí, porque... ...como cada año nosotros hacemos... ...eh, invitamos a la Peña del Toro... ...ya se sabe que es algo... ...en típico de San Roque... ...yo decía antes... ...que no hay souvenir en San Roque... ...y podía ser el toro... ...uno de ellos, ¿no?... ...digo yo... ...eh, por esos pañuelos que cumplen 30 años... ...eh, en la Peña del Toro de la Guardiente... ...y después vamos a hablar... ...eh, con Fernando Palma... ...que es el presidente de la Peña del Toro... ...pero también... ...vamos a invitar... ...a Juan Gavira... ...que es, eh, digamos... ...el ganadero, el empresario... ...de ese toro... ...que vendrá a San Roque... ...¿sabe cómo se llama el toro?... ...¿cómo se llama?... ...cartucho... ...oiga, un toro... ...el cartucho que no te escucho no será... ...un toro, pero... ...un toro, un toro... ...interesantísimo, eh... ...o hablaremos con ellos... ...para que nos cuente todas esas cositas... ...y aparte nuestras damas... ...efectivamente... ...las infartiles, las mayores... ...en fin... ...y con Cat Forever... ...que cantan... ...en la caseta municipal... ...eh, que también nos hacen a nosotros... ...de fondo cuando... ...estamos con las entrevistas... ...claro, vamos a empezar... ...vamos ya, vamos ya... ...¿comenzamos? ...venga... ...empezamos las ferias... ...no, no, no... ...comenzamos... ...no, no, no... ...no, no, no... ...ya,enter... ...ya,enter... ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos a contar! ¡Cuenta tres! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! 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 ¡Ahí está! ¡Foto! 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 ¡Mirando por aquí! ¡Miré para acá! ¡Miré para acá! ¡Miré para acá! ¡Adi! ¡Adi! ¡Foto! ¡Miré para allá! ¡Foto! ¡Foto! ¡Miré para acá y rico! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que más te gustó? ¿La coronación, la cabalgata? La cabalgata, porque tiramos muchos caramelos. ¿Sí? ¿Y la coronación qué tal? ¿Cómo te fue? Muy nerviosa, pero bien. ¿Nerviosa? Sí. ¿Cuándo sentiste esos nervios? ¿Qué? ¿Cuándo sentiste los nervios? ¿Cuándo dijeron tu nombre? Sí. ¿Quién te acompañó a ti? Mi hermano. ¡Tu hermano! Muy bien. ¿Tú estudias dónde? En el Santa María la Coronada. Santa María la Coronada. ¿Las notas qué tal han salido? Muy bien. ¿Sí? ¿En qué curso estás? En tercero para cuarto. Tercero para cuarto. Muy bien. ¿Y tú querías ser de mayor? Veterinaria. Veterinaria. ¿Te gustan los animales? ¿Qué? ¿Te gustan los animales? Mucho. ¿Tienes muchos animales? ¿Qué? ¿Tienes animales? Dos. ¿Ah, sí? ¿Un perro, un gato o qué? Un perro y una tortuga. ¡Ah! Un perro y una tortuga. ¿Y cómo se llama el perro y la tortuga? Mi tortuga Tortu y mi perro Bruno. Ah, muy bien. El perro hay que sacarlo, ¿eh? Una responsabilidad. Bueno, hemos dicho que te ha acompañado tu hermano, pero ¿tú tienes novio o todavía nada? ¿Qué? ¿Tú tienes novio? No. ¿Nada, no? No. ¿Pero con ganas de conocer gente o no? ¿Qué? ¿Con ganas de conocerlo o no? ¿De conocer gente o no? Nada, no. Tú nada. Tú tranquila. ¿A que sí? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la feria, Valentina? Los cacharros. ¿Y uno de ellos en especial o todo? Eh, uno de ellos en especial. ¿Cuál es? El tren de los escobazos. ¿El tren de los escobazos? ¿Ya te has montado? Eh, no, pero hoy me he montado con mi hermano. Hoy te han montado seguro, ¿no? Sí. Pues ayer tuvisteis cena de la caseta, hoy fiesta infantil, ¿cómo ha estado la fiesta? Muy bien. ¿Sí? ¿Te lo has pasado bien? Sí. Oye, ¿tú invitas a todas las niñas y a los niños a que se animen a venir a la feria? Sí. Venga, pues vamos a darle ese mensaje. Que se lo pasen muy bien en esta feria 2024 y que espero que hayan disfrutado de la cabalgata y de la coronación. Valentina, ¿tú quieres saludar a alguien? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Bien, venga. Quiero saludar a mi amigo y a mi familia y a una amiga que se llama María de Jimena. Muy bien. ¿Conoces tú a la que tienes al lado? Sí. ¿Sí? Vamos a pasarle el micro, vamos a charlar un poquito con ella. Valentina, quédate con nosotros aquí un ratito. Bueno, María Orrán. Hola. ¿Qué tal estás, María? Muy bien. ¿Qué tal la coronación, la cabalgata, las ferias? ¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Por ahora, de lo que llevas, has vivido. La cabalgata. ¿La cabalgata? ¿Tiraste mucho caramelos? Sí, un montón. ¿Y algunos te comiste? No, ninguno. ¿No te comiste caramelos? No me lo puedo creer. ¿No por qué? ¿No te gusta? Sí, me encanta, pero no comí. ¿Qué pasó? ¿Que no tenías ganas en ese momento? No, no tenías ganas. Oye, ¿y a ti cuándo te han visto? ¿Qué te han dicho los amigos y las amigas? Que le tirase muchos caramelos y... Pues qué compromiso, ¿no? ¿Qué te gustó más, la cabalgata o la coronación? La cabalgata. ¿Y la coronación qué tal? Muy bien. ¿Pasaste nervios? Un poco al subir. Un poquito al subir, ¿no? Sí. ¿Con quién subiste tú? Con mi primo. ¿Tu primo se llama? Álvaro Rojas Correro. Álvaro, ¿porque tú tienes novio? No. Nada, no. No. Nada. Ni nadie que te eche el ojo. Nada. ¿Que tú sepas? Que yo sepa. Claro, que tú sepas. Que tú sepas. Pues después las amigas lo cuentan todo, ¿a que sí? Sí. ¿Eh? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser maestra. Maestra. Qué bien. Que estudia mucho. ¿Tú has estudiado mucho? Sí. ¿Ha probado todas las notas? Sí. Entonces estás tirándote un verano de maravilla, ¿no? Sí. Qué bien. Oye, ¿qué le decimos a los niños que nos estén escuchando? Que disfruten mucho de la feria, que hayan disfrutado de la coronación y de la cabergata y que sigan disfrutando de 2024. ¿Qué has hecho hoy en la fiesta infantil? Me he montado en los cacharros y también después en las pumas me he metido. En las pumas también. Qué maravilla hoy. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta a ti de la feria? Los cacharritos. ¿Y en especial hay algunos? El tren del escobazo. ¿También? ¿Igual que Valentina? Sí. Anda. Entonces os vais a encontrar allí las dos, ¿no? Claro. Anda. ¿Y robas muchas escobas? No. ¿Algunas no caerán, no? ¿Tú quieres mandar un saludo a alguien? A mi familia y a mis amigos. Pues pásatelo muy bien. Vale, igual. Que te diviertas. Igualmente. Quédate aquí un ratito con nosotros, que vamos a hablar nosotros con Carla Astizón. ¿Cómo estás, Carla? Pues yo estoy muy bien. Un poco ronca, pero... ¿Y un poco ronca de qué? ¿De cantar? De los rodillas. ¿De gritar? Sí. ¿Te has estado esa mañana en la fiesta infantil? Sí, me he estado montando los cacharros y luego ya a la fiesta de los pumas. Ah, y a ti, de lo que llevas vivido, que es la cabalgata, la coronación, de esas cosas, ¿qué es lo que te ha gustado más? Pues me gustó mucho la cabalgata, que no puedo. ¿Sí? Me gustó mucho la cabalgata porque teníamos la... Háblale así, para que te escuchen todos. Porque la gente nos estaba pidiendo caramelos, los tirábamos y eso estaba más muy guay. ¿Pero tú tirabas más caramelos que comías o también comías caramelos? No, yo no me he comido ningún caramelo. ¿No te has comido ningún caramelo? No, porque no quería. Por Dios, las damas de este año no habéis comido caramelos. No. ¿Nadie ha comido caramelos? Pero porque caramelo había, ¿no? Sí, había un montón, pero yo qué sé, no me ha dado el punto de comer. No te ha dado el punto a ti de comerte los caramelos, ella ha de tirarlo, pero comerse ninguno. Por cierto, ¿te han pedido muchos caramelos los amigos? Sí, muchos. Cuando te dieron... ¡Carla, Carla, Carla! Y Carla ahí, apuñado. Por eso no se ha comido ninguno. ¿Eh? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta a Carla de la feria? Pues a mí de la feria me gustan mucho las carrozas, los cacharritos y bailar sevillanas. Anda. Aquí en la caseta. Que sabes bailarla tú, ¿no? Sí, sí. Digo yo, Carla, ¿y qué cacharrot te gusta a ti más o no tienes tú en especial alguno? Pues me acabo de montar en el barco vikingo y esa es la verdad que me ha gustado. No me lo digas. Me ha gustado mucho. Y uno de mis favoritos es el canguro. Uy, se te cae, se te cae la banda. ¿Cuál es el favorito? El canguro. El canguro. ¿Ese te ha montado ya? No, me ha montado ahora. Oye, ¿en el barco vikingo no te da mareo eso? No. Qué bien. ¿Tú quién te acompaña a ti a la coronación? A mí, mi hermano. ¿Tú tienes novio? No. No, no. No, a mí déjame vivir la vida. No quieres, no. Tú más adelante. A mí me da igual. Tú más adelante, ¿verdad? Sí, sí. Haces muy bien. Porque tú quieres ser de mayor. Yo tengo tres cosas. ¿Qué tres cosas son? Pues tendría que elegir alguna de ellas. O ser cantante, o bachillería, o maestra de infantil. ¿Y cantas tú en la casa o qué? Sí, canto mucho. ¿Qué te gusta a ti cantar? Pues a mí me gusta cantar de todo. ¿Cuál es tu artista favorita? ¿La Karol G? Karol G o Shakira, una de las dos. Ah, qué bien. Yo te puedo intentar cantar, pero yo estoy muy ronca. Pero estás muy ronca, ¿no? Pero bueno, que hasta hace algo. ¿Aquí venimos para todo? Bueno, pues lo voy a intentar. Venga, inténtalo. Si me sale la bomba de pito, paro. No pasa nada. Si ella supiera que por la noche vuela conmigo, y a la luz de los faros de un coche, con la luna de un hijo testigo. Ay, Dios. Si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Ay, Dios. Si ella supiera lo que hacemos los dos. Qué bonito, Karla. Gracias. ¿Llevas mucho tiempo cantando, tú? Sí, desde pequeña. Oh, pues tú sigues cantando, ¿eh? Porque seguro, seguro, seguro que canta en un futuro. Y te hace una cantante importante. Karla, ¿qué le dices a los niños? Pues que disfruten mucho de esta feria, que se lo pasen muy bien, que bailen mucho, que se monten en los cacharros que quieran, y pues muchas más cosas. ¿Y quieres saludar a alguien en especial? Quiero saludar a mi familia, a mis amigas, por apoyarme en este proyecto. Alá, pues pásatelo bien, Karla. Gracias. Valentina también y a María. Pasadlo bien. Y otra vez, ya no sé, pero si soy de mayor y salí a acabar gata, come caramelos. Que hay que comer caramelos, que estaban muy buenos los caramelos. Nos vamos nosotros a una cosilla. Vamos a mirar el ambiente de la feria mientras nos movemos ya en la caseta municipal con God Forever. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues aquí nos encontramos en uno de los días más espectaculares espectaculares de la Feria Real de San Roque, el día de la cabalgata, en el que todos los vecinos y vecinas, si no están encima de una carroza, están debajo, están con la ilusión y con las ganas de feria. Nosotros, como no, Canal San Roque Televisión Municipal está para retransmitírselo y llevárselo a su casa. Y ya lo ven, el ambiente está asegurado. No, tenemos aquí a nuestros compañeros del área, del campo de Gibraltar. Esta gente, hola. A esta gente lo he visto yo en otras ciudades y ponen ahí música, ahí cañera, cañera y no paráis de animar a la gente. Esta es la cuarta y aquí vamos a terminar la gira. Hemos hecho los barrios, Ajeciras, La Línea y terminamos aquí en San Roque, para acercarnos un poquito más a nuestros seguidores. Tú eres el speaker ese que está, ping pong, ping pong. Ese es el que no va a parar. Vamos a la 14 pero se va a escuchar la 1. Vamos a intentar. Claro que sí, seguro. Pues nada, pasarlo súper bien. Ahí está nuestro compañero Íñigo. Y bueno, lo que está asegurado es que quien os encuentre sí que lo va a pasar bien con tu animación. Seguro, ¿no? Tenemos ahí mochilas, pelotas, gafas de sol, tenemos portamóviles también. ¿Qué más tenemos? Tenemos camisetas, tenemos flotadores gigantes, o sea que también vamos a ser generosos. Vamos a regar la cosita. Y sobre todo muchas ganas de feria, lo que tenéis y lo que vais a transmitir. Eso es, pasarlo muy bien, el pistoletazo de salida y hasta el domingo pasarlo en grande. Pues enhorabuena compañeros. Disfrutadlo muchísimo. Ya ven, bueno, los caballos. También es algo muy importante. Muy, muy importante también en la cabalgata. Ven ustedes estos caballos que, bueno, pues van, mire usted, la madre con su niña, subía en su caballo porque, tal y como escuchamos a la pregonera, el caballo es una parte muy importante de la Feria Real de San Roque 2024 y la polaina tiene esa costumbre que la mantiene y que gracias a esa asociación, pues contamos con los caballistas y con los caballos que tienen su ruta de tapeo. Así que, bueno, ¿qué, chicos? ¡Hola! ¡Hola! Uy, aquí está la juventud. La juventud, eso he dicho yo, la juventud. La juventud está ahí. Las chicas ataviadas y los chavales también. Ahora pasaremos por ahí. Y aquí tenemos, pues, una de la Barbie. Aquí yo creo que todas las chavalas y todas las niñas que están subidas encima de la carroza de la Barbie, ¿no? Vamos a ver. ¡Ay, no! Muchas gracias. A ver quién tenemos por aquí. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Bien! ¿Esta carroza la has elegido tú para subirte en ella? Sí. ¿Por qué? Vamos a ver, a ver si lo adivino. ¿Por qué te has querido subir en ella? Bueno, porque me gusta la Barbie. ¿Te gusta la Barbie, no? ¿Tienes muñeca Barbie o no? Sí. ¿Alguna, no? Alguna. Bueno, ¿y la feria te gusta o no? ¡Hombre! Sí. Vale, vale. ¿Hoy te montas en los cacharritos o no termina la cabalgata? Sí. ¿Cuál te gustaría montarte? No sé, en la O, yo qué sé. ¿Encontrando, no? A ver, ¿cuál te gusta? Sí. Bueno, pues ahí lo ven, ¿eh? A ver, las chicas de ahí arriba que nos saluden. ¡Hola! Todas guapísimas, ¿eh? Todas maquilladas, todas con... ¡Muchas gracias! Todas con sus maquillajes, con sus trajes, magníficas. Al igual que en esta carreta de aquí, la Asociación Caseta El Patio. ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas! ¡Hola! Bueno, pues cuéntanos, ¿estáis preparados para empezar ya la cabalgata? Con muchas ganas, la verdad. Cuéntame, ¿qué tenéis por ahí dentro? Pues mira, tenemos unas bolsas con chuchis y regalos para lanzar ahora en la cabalgata. ¿Estáis ahí con musiquitas? Con musiquitas, flamenquitos, de todo. ¿Bien? Con ganas, con ganas, con buen ambiente aquí, hay que pasarlo bien. Bueno, pues ahí lo ven ustedes, ¿eh? Que son las familias, en realidad, quienes a través de esa asociación Caseta El Patio, pues consiguen animar con una carreta, aún más si cabe, la cabalgata. A ver, tenemos esta otra. ¡Guau! ¡Super Mario! Si antes teníamos a la Barbie, ahora tenemos al Super Mario. Vamos a ver, esta chica por aquí, a ver si nos dice si le gusta o no le gusta el Super Mario. ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas, guapa? Martina. Martina, oye, cuéntame. ¿Qué? ¿A ti te gusta o no la feria? Me encanta. ¿Y tú te habías montado ya antes en una carroza? No, es la primera vez. ¿Y cómo que te has subido? Por suerte. ¿Quién te ha traído? La madre de mi amiga. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Que te has encontrado un hueco y te has subido, ¿no? Sí, porque me encanta este helado. Muy bien. ¿Y vais a tirar caramelos? Sí, ya tengo la bolsa aquí. Ve a ver, ve a ver, el señor, la señora, la ve a que la vea, ve a ver cómo es de grande, a ver cómo es la... ¡uy! Dios mío, eso pesa mucho, ¿no? No tanto. ¿Vas a lanzar muchos caramelos? Sí. y si te encuentras a alguien le va a lanzar más a quién podrías encontrarte a ver qué te gustaría encontrarte muy bien bueno claro que sí ya va riendo a su casa barriendo para su casa adiós un saludo pues sí aquí tenemos otra gas otra carroza más la que tenemos aquí a ver a ver hola hola qué tal había comiendo que después ya lanzando caramelo y eso es difícil con menos o verdad bueno cuéntame de qué asociación habéis montado la carro de la caseta al patio y qué tal que lleváis por ahí dentro para lanzar o llevamos cositas de ave llevamos mano llevamos caramelo piruleta chicles lo que llevamos ahí de todo a pasarlo súper bien a ver esos palos como son unos palos que me parece que se ven a la se ven en la oscuridad no vale vale lo parte y entonces se ve no nosotros gustan muy bien a ver a ver si me alguno no lo parta porque no se va a ver ahora no tampoco hay mucha oscuridad ahora se ve más o menos oye y cuál es la canción que vaya a poner más en la caba valgata lo sabéis había elegido algunas no te gustaría que sonara más no tiene ninguna preferida para ti te gusta más la sevillana mira nos lo está enseñando a ver a ver a mira sí sí cuando está en la oscuridad se ve más que chulo hola muchas gracias bueno pues un saludo pasarlo muy bien pues cuando sea un poquito más tarde que la enseñaré a ver cómo cómo se ve en la oscuridad el color me ha gustado oye bueno pues ahí queda esa carroza de del patio y aquí tenemos otra ojo aquí tiene aquí sí que tienen cosas aquí tienen bocadillos preparados la bebida tienen de todo de todo de todo hola hola de maría le ven maría le desde lejos se ha dicho la raya hola desde qué asociación tenéis esta carroza repítemelo por fin quiénes soy somos unos amigos si la hemos alquilado unos amigos vale que no soy una asociación y los amigos sobre todo una vecina nuestra que se llama ima que es muy buena muy buena y es la que ha organizado todo ha organizado tres carrozas para muchos amigos que bien no muchísimas gracias a isma estoy viendo que tenéis de todo no tenéis todo lo preparado bocadillo todo lo ha preparado y más bebida caramelo regalitos para tirar todo lo ha preparado y más y más y más que quiero ser tu amiga y más y más quiero ser tu amiga por ahí está yo ya soy amiga de isma ya así que irán muy bien a disfrutar a disfrutar mucho mira el que me está muy buena feria a todos hola guapo hola estaba bien a decirme hola no tienes la boca eso que es un escarabajo parece un caramelo de qué sabor fresa de fresa hola guapísima que está te lo vas a pasar en esta carroza como crees tú que te lo vas a pasar muy bien bueno pues ahí lo ven ustedes niños madre una familia no que es lo que hemos lo que hemos dicho el estar con la con la familia en lo principal de nuestra de nuestra feria real de san roque 2024 una feria sobre todo eso muy familiar y sin edad sin edad hay hueco para todo el mundo para los niños para los mayores hoy y ésta y esta carroza que me dicen ustedes buenas señoras qué tal cómo están ustedes bueno con ganas de empezar y anda un poquito de calor bueno ya no antes ahora ya no y que tienen ustedes preparado para lanzar pues ahí tiene caramelo tiene gusanito abanico de paquita y rebullito y repartiendo rebullito bueno pues animarse mucho y a disfrutar de la cabalgata gracias igualmente un saludo un saludo aquí a la cámara pues sí ahí lo ven ustedes otra carroza más que está llena de mujeres y de niños participando en la en la cabalgata para pasárselo estupendamente y es que yo creo que la mejor manera de disfrutar de de la feria he participado en todas sus actividades en todos sus actos si no nos quedamos un poco cojo y mira aquí tenemos ya a la reina infantil ya toda su corte infantil hoy qué guapas están de rojo y la carroza espectacular y ahí tenemos un ambientador uy dónde está el ambientado es que vamos a buscar vamos a buscar el speaker por dónde está que está llamando a rocío mira los damos y aquí tenemos a otra tenemos muchísimas carrozas como ven como ven ustedes pero yo ya tengo la gana de encontrar a ver quién es el speaker ese a como no son los de alzón del sur hoy 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 esta gente ya está más que más que ambientado hola que nos saluden saludando saludando la mejor televisión de tocadín anda que no es estaría bien estaría un vasito de agua yo lo que quiero es que se lo pasen estupendamente hay mira 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 ahí esta gente están ya con unas ganas ahora os vais vosotros para arriba no nada bote y arriba a ver cómo cómo vayas ahí arriba como como ve como bueno el primer año que subí en la carroza no sé cómo lo pasáis cada año no nos cansáis al revés no pasamos bien más ganas todavía año tras año no siempre muchísimas ganas y nos lo pasamos súper bien bueno pues me vais a decir feliz feria de san roque así vale a la de una a la de dos y a la de tres esa niña guapa esa flamenca bueno y ahí tenemos a nuestra reina juvenil y toda su corte y los damos que también están ahí preparados en chaquetado guapísimo por dios qué belleza qué belleza todas y todos están dispuestos pues a a lucirse ya que les vea todo todo el pueblo de san roque y mucha gente que se han acercado seguro a nuestro municipio poder disfrutar de esta noche fresquita que hace que se ha ido el calor completamente que está incluso una pequeña brisa y a disfrutar de si se está de vacaciones o de las vacaciones y si no pues se duerme poco no pasa nada si mañana hay que ir a trabajar mira compañero yo voy a ver a estas gitanas de aquí que se han vestido guapísima y tienen que salir como va a decir que no si está guapísima saliste y ya llegué ay 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 qué poca vergüenza o la gente va a decir que tenéis enchufe aquí en la tele vamos de famosa y todo pero estabais así vestida ayer no hay de todo apoyarse ha visto así bueno contarme qué tal cómo que vais a ir andando subir en una carroza no andando para bailar hay que darlo todo que ya empieza la feria hay entonces cuando se termine os vais a las casetas para la caseta para los cacharros depende bueno me he puesto con vosotros y ellas también salieron ayer o ayer no también vosotras salimos también pero tampoco sabéis vestir así no 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 vale vale pues ya está entonces habéis quedado ayer guapas y hoy más guapas todavía claro bueno quién nos ha maquillado que nos ha peinado donde habéis quedado para poneros así ojo yo me maquillado yo cada una su casa bueno pues estáis espectaculares muchas gracias chica a pasarlo bien bien continuamos en la feria real de san roque con estas entrevistas que estamos realizando a toda la gente que participa en esta feria real en esta feria 2024 después de esa fantástica coronación después ese día de cabalgata y de estos días que vamos a disfrutar en el real de la feria hasta la celebración del toro del aguardiente y luego también festejar ese día con la patrona estamos veníamos de ver la cabalgata fíjense ustedes y estamos con ahora alejandra y araida qué tal cómo estáis bien oye cansadas de la noche o nosotros tenemos guantes vamos a hablar con ana vázquez ana qué tal bueno que estamos un poco qué fue lo que más te gustó de la coronación de la coronación el cantante que trajeron nos hartamos de bailar pero bueno el momento tu momento cuál fue tu momento mi momento el de subir las escaleras el de subir las escaleras seguro que no estaba ahí toda la gente me está diciendo que estaba temerosa dice yo lo que estaba preocupada era de no tropezar la escalera nos tienen que poner una rampa para la siguiente que venga rampa bueno cuéntame diversión en la coronación cómo viviste la cabalgata la coronación super bien el ambiente y todo y la cabalgata nos tienen que hacer las carrozas un poquito más grande porque es que no cabemos mucha gente no al mismo tiempo volante no cabemos y el año que viene que tú van a los damos los acompañantes a los acompañantes a los acompañantes no pero vamos a ver que las protagonistas de la feria de la coronación la cabalgata soy vosotras realmente pero tienen casi la carroza un poquito más grande pero cabemos con los volantes o los vestidos más pequeños tienen que ser como son los vestidos eran ideales está muy bonito cuéntame estudias trabajas yo he estudiado un ciclo superior de mecatrónica industria y ahora mismo estoy trabajando en el 24 hora de aquí en san roque en frente de la policía loca y tú a qué dedicas tu tiempo libre cuando no estás en la feria cuando no estoy en la feria que la mayoría del tiempo me lo paso trabajando pero mi día libre lo dedico a mi familia playita amigos a la playa a comer música oye que me dice que te gustó canelita es que te gustó canelita hoy estaba la plaza a reventar había gente hasta la alameda decía nosotras no lo vimos pero estuvieron diciendo oye y a partir de ahora estos días que quedan tú eres de la que cierra las casetas o no ahí estuve con el traje hasta las 7 menos cuarto de la mañana que cerró la caseta y quitar tras esta mañana desde la noche que nos lo pusimos para acabar gata y ya te quedan que os quedan importantes la cena de mayores la cena de los mayores los toros de la guardiente de la patrona domingo rociero va a participar todos los años disfruta mucho gracias por venir vamos a hablar ahora con aleida gonzález nos cuenta un poco cómo vivió la coronación a mí la coronación la verdad es que me encantó siempre la veía de sentada en la silla y ese año ya arriba era distinto y como es muy diferente a veces distinto pero porque su momento lo vive de otra manera el momento encima que te vas a acordar toda tu vida cuando me pusieron la banda era ya como que ella era dama de la feria quinta compañía mi amigo serio palma ahora cuéntame la cabalgata que tal la cabalgata muy bien pero lo que dice ahora que estamos a cubrir tanto volante pero la verdad que no lo pasamos muy bien tirando caramelo a todos los trajes y no le pone tiene que ser así tiene que no hombre claro si no tenemos que decir a maría collado que la casa que la carroza un poco más grande entre mejor vale se lo diremos nosotros cuéntame qué es lo que vives tú de la feria que lo que más vives a ver a mí lo que más me gusta es que yo siempre la paso con mi familia por ejemplo ahora estas horas y ya más tarde entre en la caseta con mis amigas estoy un poco con todo el mundo vaya y tú eres de las que cierran también las casetas como ana ella nos quitamos atrás hasta que llega a mi casa como lo soporta y eso digo yo no sé será la gana que tenemos de que llegue a la feria bueno no hay de luego que te duermes hasta qué hora hasta las 8 de la tarde lo menos entonces oye a qué dedicas el tiempo libre pues yo el tiempo libre lo que hago es si no estoy con mi familia con mis amigas bailo también flamenco y tú estás estudiando trabajando que estás haciendo estudiando tocación infantil y cuando lo termine quiero hacer logopeda y también estoy trabajando en el 24 en el stand rock este verano me parece muy bien es una bomba de ayudar a la familia de tener tus pelillas para tus cosas claro claro gracias por venir y disfruta gracias vamos a terminar con alejandra alejandra valladares venga como tus compañeras cuál fue en tu momento cuál es el que no vas a olvidar de la de la coronación el ipo la pasarela para el escenario la gente aplaudiendo mirando en el momento que brindamos todo el mundo que fue muy bonito no me lo esperaba y de la cabalgata que tal la cabalgata muy bien oye la gente pidiendo muchos caramelos y muchos caramelos y repartir se ha repartido mucho caramelo oye y tú en la feria que es lo que vive que es lo que hace o doy vuelta por los puestos que me encantan los puestos voy a los casarritos a mirar me doy una vuelta y hoy por las casetas y tú también encierra la fiesta también vamos a dejar la llave que cerramos las casetas cuéntame tú estudias o trabajas no he estudiado un curso de estética y ahora quiero empezar otro curso de micropigmentación y tu tiempo libre a qué nos dedicas está con mía con mi familia y a dar una vuelta por el parque soy chica muy sana quitando que cerrar la caseta lo demás está estupendamente oye venga vamos a ver rápidamente invita en esa cámara a que toda la persona que quiera se pase por la feria si pasarte por la pelea que está una feria muy bonita muy divertida y lo vaya a pasar muy bien ahora te toca a ti invita en aquella cámara a la gente que venga a la feria a disfrutar que eso que venga a la feria que es una feria que es una feria muy bonita en la calle un ambiente muy bueno porque todos nos conocemos que vamos a recibir a todos los brazos abiertos y que venga a disfrutar hoy a pasarlo bien muy bien venga cerramos contigo invita pues hay que venir a esta feria porque una feria familiar una feria muy familiar el ambiente es muy bueno para los niños los cacharros son baratitos y para nosotros la copa también no que una vez al año tampoco pasa nada gracias aquí vamos a estar aquí vamos a estar otra para cerrar la caseta todos los días gracias a la estrella y a disfrutar gracias gracias nosotros ahora vamos a continuar con más cabalgatas vamos a seguir viendo esa cabalgata que visitaba las calles de san roque hola cuánto tiempo te veo presentando los informativos solamente hace mucho que no nos vemos guapa hija enhorabuena muchas gracias enhorabuena por tu pedazo de espectáculo en esa coronación fue todo un placer de toda la plaza llena y apoyándonos fue todo un orgullo y gracias a todo el pueblo de san roque yo lo sé que lo disfrutaste muchísimo y que te lo merece muchísimas gracias a la altura y hoy que vas a ir andando te vas a subir en alguna carroza como lo vas a hacer por nos ha madrinado arzón del zoo nos vamos a ir con ellos toda la cabalgata a bailar a pasarlo bien y ya después haber alumbrado y a la caseta municipal a disfrutar de la feria pues disfruta mucho después nos vemos por ahí por todo lo que es el recorrido efectivamente muchas gracias cariño mío un beso a disfrutar de la feria pues aquí tenemos a raquelita la torbe que nos dio un espectáculo magnífico en la coronación en este martes pasado bueno en el día de ayer no sé si ustedes la vieron o no pero si no si se la perdieron que sepan que está en canal san roque televisión municipal lo pueden encontrar ustedes pues si tienen la app que se llama multimedia ahí dentro estará que no pues se mantengan ustedes en youtube y ponen coronación feria real san roque 2024 y ahí ven a raquelita ahí ven a canelita que cantó canelita y bueno nuestra compañera elena y salva que lo hicieron magníficamente que presentaron eso ha caído se ha caído el gato se ha caído el gato vamos a ponerlo al gato bueno venga así bueno cuéntame de qué asociación sois somos de la carreta todo blanco que la lleva fernando de fernando para acá ven acá para acá fernando el primer año que no tercero ya si está muy contenta que lo organiza todo y lo lleva todo para adelante y le ayudamos siempre nosotros y gracias a él salimos todos los años bueno esto salió hace tres años dijimos sacamos y podemos vengamos todos al lío y nada por todos los años intentamos traer más cosas este año ya se ha ido publicitando y demás que traemos sorpresas traemos pelotas globos y demás para casi todo para darlo al pueblo de san roque y nada por cada año intentamos mejorar y salir mejor y cada año pasaron lo mejor no claro eso siempre vamos muy bien pues disfrutarlo muchísimo este año disfrutarlo y el que viene espero encontraros de nuevo vale pues ya lo ven ustedes juventud de nuevo juventud en nuestra feria real de san roque 2024 hemos visto a niños hemos visto a mayores hemos visto a madres con niños a caballos a yo que sé si es que hay de todo hay de todo así que si ustedes están en su casa ahora mismo lo que tienen que hacer es ponerse una flor en la cabeza y venirse venirse a la calle málaga en la calle málaga de san roque ahí se ponen ustedes y van a de pasar a la cabalgata y cuando se termine se van al ferial que está nada más terminado un poquito ahí para abajo ahí está y se encuentran las las bueno pues eso la iluminación que hoy va a ser la inauguración de la iluminación se van a encontrar pues pues todo el alumbrado y las casetas que se abren y nos quedan dos carrozas por por ver que las tenemos por aquí y que también tienen mira esa es bailando con carmel y y quién es carmel y a monterano quién es carmel y hola a ver quién es carmel y por el otro lado trae la paca quién será carmel y vamos a ver quién es carmel y con la carmel y hola bailando con carmel y yo sí yo soy carmel y yo soy carmel y la suzor y el año que monta una primer año primer año que salimos primer año que montamos la carroza con todos de la clase cuéntame os veo súper animadas bueno este es el día a día de la clase la clase es así siempre lo pasa que no se le puede sacar de fiesta no tienen fin no ya se vuelven loca para nada para nada ojalá sigamos muchos años hay muchos años más sacando la carroza así ojalá seguro que sí voy a quiero que la mueva que bailes y que nos enseñe cómo vaya está animando hoy 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 mira mira la calle y dentro si es que hay no cabe un alfiler no cabe un alfiler dentro de esa carroza y aquí tenemos pues a la última que la tenemos aquí pero bueno hola vosotros hoy hoy de los romeros los romeros de san roque bueno cuéntame que vais a lanzar al público que os vayáis encontrando hemos traído el chino juan tenemos que explicar todo lo que tenemos venga vale cuando ha dicho no hemos traído el chino digo esto que se ha traído un chino nombre lo que se ha traído es que como el chino tiene de todo es lo que tiene que tiene que tiene abanico pegatina antifaces fundas de móviles fundas de ipad que más tenemos porta mascarilla un poquito antiguo pero vale para solamente otra cosa hay que reciclarse tenemos de todos globos demás cromos 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 de todo la pulsera y pendientes diente también diente también dios mío de mi vida y todo eso lo vaya a lanzar hay cosas que lo vaya a dar la mano y otra que la vaya a lanzar hoy y también tenéis caramelo sí muy bien el primer año que estáis aquí en la carroza algunas y algunas no tienes ilusión sí bien bueno pues pasarlo muy bien a ver un saludo aquí a nuestras cámaras y como no para comprobar que todo que todo va a salir estupendamente y que todo va rodado y que el pueblo de san roque va a disfrutar muchísimo está nuestra teniente alcalde de fiesta maría del collado aquí presente hola qué tal hola que hay pues mira muy bien ya nosotros ya estamos animados porque hemos pasado por todas las carretas y el ambiente que hay maría vamos está asegurado que va a ser una cabalgata de ensueño yo creo que sí pues yo también vengo visitando las carrozas para ver cómo van y la verdad que está todo el mundo ambientado las carrozas repletas de participantes en la cabalgata y la verdad que me parece a mí que como tú bien dice va a ser una cabalgata con un gran éxito además también nos hemos dado cuenta de que hay niños que hay madres que hay caballos que hay mujeres mayores que hay que hay de todo tenemos de todo tenemos niños niñas adultos tenemos las mujeres de carmen brú también asociaciones y bueno y tenemos también caballistas no muy importante porque seguimos manteniendo la tradición y también vosotros que ponéis pues todo lo que una animación aparte entre carroza y carroza que también vienen cabezudos y música si vienen diferentes grupos batucada bien animación infantil vienen diferentes grupos que se van intercalando entre las entre las carrozas y bueno y las dos carrozas principales no con nuestras cortes nuestras damas infantiles y nuestras reinas y nuestras damas juveniles y la reina juvenil que espero que disfruten todas de este que es su año de su cabalgata y bueno y todos los participantes pues que disfruten que se lo pasen estupendamente y que los esperamos en la feria en el encendido del alumbrado y en la caseta municipal haría además había posibilidad si se estaba aquí a las 20 horas de subirse en una caseta municipal el que quisiera sí claro hay algunas carrozas que son municipales que si estás a las 8 pues bueno pues hasta que se complete el aforo de la carroza pues se puede participar cualquier niño niña que quiera subirse se puede subir hasta completar el aforo y bueno llenas están pues maría muchísimas gracias te deseo que disfrute también de la cabalgata y nos vemos después en el alumbrado muy bien muchas gracias igualmente pues ya han comprobado que ahí está nuestra teniente de alcalde fiestas para conseguir y para de para para ver que todo va bien y para para estar tranquila de que yo creo que ya ha empezado a andar el inicio de la de la cabalgata miren sí que brilla nos vamos a ver desde el inicio la cabalgata ve cómo va vamos a ello y y ¡Gracias por ver! 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 hombre es que es mi caseta en cuenta que soy socio fundador de la caseta entonces orgulloso no hombre yo por supuesto son 30 años lo que llevamos ilusionado de los días que vienen hoy es el primero hoy el primer día pero vamos la ilusión de la feria eso no se pierde porque como si fuese un niño la verdad pero a mí me encanta mucho siempre feria la hemos vivido porque nos encanta pero aparte una de las cosas que a mí más me gusta que la mi caseta llena de gente de todas partes gente que saben divertirse hay gente que saben divertirse el respeto es muy importante en una caseta y nosotros somos los primeros que se hizo el domingo rociero entonces orgulloso no hombre tú qué crees estupendo para disfrutar de los días que vengan vale muchas gracias y ustedes que lo vean gracias 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 en el real de la feria aunque todavía queda mucho por vivir cena de mayores domingo rociero fue artificiales torres de la guardiente los toros en fin todavía queda mucho por vivir en esta feria real y ahora vamos a hablar después de venir de esa caseta al patio vamos a hablar con daniel rodríguez portavoz del partido popular en san roque daniel que tal buenas noches bienvenidos muchas gracias encantado estar aquí con vosotros un año más pregunta obligada como está viviendo la feria pues ya estoy cansado ya no me cuente eso por favor ya estoy cansado porque como bien sabes soy también parte de la directiva de la caseta las aranas entonces pues organizar hoy que tenemos ahí unos 200 y pico de socios tenando organizar todo eso todo eso cansa eso imagino que tu mujer te dirá y para qué te metes efectivamente eso me lo dicen igual que la política me dice para qué te metes pero bueno a mí me gusta estar entretenido me gusta que la gente esté contenta y me gusta ayudar pero ya son muchos años bueno pues las aranas desde el 2010 o 2009 ya el año que viene creo que son 15 o 16 años ya ya que no el trabajo arduo durante muchos años sí pero tú sabes maneja 200 socios cada uno de su padre su madre siempre siempre hay sus cosillas pero cuando tenéis la cena de hoy hoy tenemos la cena de la cena de que tal jueves muy bien muy bien ha ido bien la verdad muy bien la gente muy contenta muy buen ambiente y muy bien bueno cuéntame un poco cómo está viendo cómo está viviendo la feria que ha visto que está apareció la coronación la cabalgata y demás todo bien hay cosas que se pueden mejorar pero en general bien he visto bastante participación de san roque y del campo de libertad con el concierto que tuvimos y la verdad que muy bien no lo veo mal a mí me sorprendió yo no conocía la música lo tenía de oídas canelita pero no sabía impresionante la gente que ha movido si lo que pasa que claro canelita tiene un ambiente particular entonces pues de san roque había gente pero no mucha gente o sea ha venido más gente de fuera que lo que era de san roque bajo mi punto de vista y hubiese traído otro tipo de actuación más asequible más y hubiésemos la hubiesen disfrutado mejor la gente de san roque pienso bueno cuéntame un poco cómo cómo estás preparando que está realizando estos días como participar partido popular de la feria con sus vecinos pues mira lo estamos tanto en la caseta esa como la municipal hemos tenido varios encuentros con asociaciones y estamos llevando a cabo vamos recogiendo digamos las quejas de la gente ahora con los compañeros de la piscina que desde aquí quiero mandarles un saludo a ver si se soluciona pronto su problema y en eso estamos el otro día se hizo el pleno no para la recuperación del servicio se hizo el pleno y lo que yo le estaba hablando tuve la ocasión ayer de comentarlo con el alcalde de que tenemos que buscar una solución urgente para el tema de los trabajadores que puedan cobrar y sobre todo para los ciudadanos que se reabra ya esa piscina porque no sólo las personas digamos ciudadanos más y gente que ahí está haciendo terapia en la piscina y lo necesitan y necesitan ese servicio entonces yo espero que se le dé una solución lo más pronto posible esto lo comentaba con el alcalde dice sí sí ayer precisamente se lo dije que estamos dispuestos a colaborar y ayudar en todo lo que necesite para que esa solución llegue lo antes posible más cosas como vive daniel la feria al margen de la política pues la vivo en familia la vivo con amigos y muy intensa muy intensa nosotros somos feriantes nos gusta la feria yo me imagino que me viene por parte de mis padres que de siempre cuando tenían la agrupación ellos y desde chico no han llevado a la feria entonces yo la vi muy bien oye pero se puede digregar o no crece la faceta política cuando estás con los amigos de tal una copa se intenta de política tío se intenta pero bueno lo importante es pasarlo bien pasarlo bien y y hay que hacerle caso a todo el mundo claro si te dicen que ha o te dan pues hay que estar oye que vayas a participar del resto de actividades no perdón que vaya a participar del resto de actividades que necesitaron la cena de mayores era mayor iremos a los toros la fiesta infantil tuvimos ya que todo y ya el último será participar en el día de la patrona no si eso el 15 15 hacemos una ofrenda floral a la patrona y si estaremos sin gracias gracias a vosotros ya cuántos años hemos hablado de feria tenemos que hablar otras cosas sí bueno y me va a permitir antes que nos vayamos mandarle un saludo a mis compañeros como sabéis soy policial local y quiero mandarle un saludo a ellos que esta semana se desarrolle con la total normalidad y que tengan una buena feria que no es fácil no es fácil es fácil yo que llevo 21 años no es fácil pero que claro eso es que es que yo me voy a meter el primero y somos muy dados a decir eso esto lo arreglaba yo no esa es la frase de esto lo arreglaba yo porque parece que todos tenemos las cosas y las cosas son bastante más difíciles y un municipio donde hay tal cantidad de actividades digregado como este y demás fácil no es que da de cuenta que san roque es un municipio porque claro siempre se compara con la comarca pero san roque es muy peculiar por el término que tiene exacto es cierto que por radio estamos bien de policía pero somos muy pocos somos muy pocos todas de cuentas que estos son 89 barriadas e imposible abarcarla luego las ferias cubrir todas las ferias muy difícil hoy que muchas veces se da el caso que estamos en una feria que además tenemos un concierto que además tenemos otras cosas que estamos y luego el día a día y luego el día a día de la ciudad o sea que siempre es una pareja de policía pero además es difícil es difícil la verdad que es difícil comprensible daniel gracias a disfrutar hacia dioni y te voy a invitar te voy a invitar que te quedes con nosotros porque vamos a seguir en la feria real de san roque el miércoles de feria ha comenzado con el recorrido de las carrozas más tarde ha tenido lugar el encendido de las luces y después se ha movilizado hasta la caseta municipal que ha tenido su apertura tras un brindis en la entrada y Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a preguntarle a otras familias cómo están viviendo el primer día. Hola, buenas, hola. Me contestaría una preguntita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿qué tal el primer día de feria? Ah, muy bien, pues mira, acabamos de venir de la cabalgata y muy bien, muy bien. ¿Bonita la cabalgata? Muy animada, muy bien, muy bien. La verdad que cada año va mucho mejor. ¿Estáis contentos? ¿Y qué tal lo de que los cacharros cuesten solo dos euros? Hombre, pues ya ves, aquí hasta de la línea que se irá a los barrios, aquí tenemos el campo de Hidratas, gracias a estos precios que hay para los críos y la verdad que es muy bonito. Pues genial, muchísimas gracias. Bueno, y aquí vemos a las familias disfrutando de las ferias. Buenas, hola, ¿qué? Descansando un poquito, ¿no? ¿Mucho trote? La cabalgata. Ay, ¿qué tal? ¿Os ha gustado la cabalgata? Muy bien. Muy bonita. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Muy animado? Sí. ¿Y qué tal ahora el ambiente aquí en los cacharritos y eso? Pues para hacer entre semana bastante gente, la verdad. Por eso, por eso. Entonces, un buen primer día, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un buen comienzo. Y estos días también, los siguientes, se espera que haya el mismo ambiente y eso. Yo creo que sí. ¿Ustedes vayan a venir, ¿no? No. Ah, bueno. Bueno, pues entonces disfruta el día de hoy, que es lo importante. Gracias. ¿Qué pasa? Guapísima, bestia de flamenca el primer día. ¿Qué tal? ¿Has visto el recorrido de las carrozas y eso? Sí, sí, ha estado todo chulísimo. Me ha encantado. ¿Y qué tal ahora disfrutando de los cacharritos, no? Sí, sí, disfrutando a tope. ¿Te gusta mucho? Sí, mucho. Entonces, vas a venir también los demás días de feria, ¿no? Sí, sí. Pues genial, que te lo pases muy, muy bien. Bueno, aquí tenemos una chica que viene desde Algeciras. Cuéntanos, ¿qué tal el primer día de las ferias de San Roque? Pues súper bien, porque hace muchos años que no venía y la verdad que me ha sentado muy bien, volví aquí. ¿Y los cacharritos que os gustan? ¿Estáis contentos? Muy contenta, porque en torno al precio, la verdad que se ha notado la gran diferencia. Justo te lo iba a comentar, que son dos euros, ¿no? Entonces, contenta. Se nota, se nota mucho la... La cantidad, sí. Supendo, pues muchísimas gracias, que disfrutéis. Gracias a vosotros, que disfrutéis también. Chicos, contadme, ¿qué tal el primer día de feria? Los cacharritos y eso, ¿qué os esperáis? Muy bien, muy bien. ¿Estáis ilusionados? Sí, está bastante guapo, la verdad. ¿Y qué os parece que los cacharritos valgan solo dos euros? De lujo, de lujo. ¿Está increíble? La cosa no estaba para tirar cohetes. Por eso, por eso. Buenas, hola. No me contestarías, una preguntita. Hola. Venga, ¿qué tal? ¿Qué tal el primer día de feria? Perfecto. ¿Y qué os parece lo de que los cacharritos valgan solo dos euros? Hombre, te permite venir más a menudo. En vez de venir una vez o dos veces, pues venir los cuatro días. ¿Qué habéis venido, con los peques? Sí, la chica tiene cinco años y las mayores, trece, están por ahí dando vueltas. Ya están disfrutando de la feria, ¿no? Como he sido. Estupendo, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal el primer día de feria? ¿Los cacharritos? Los cacharritos a tope, como ya estáis viendo. Están a tope. La feria real de San Roque es así. Es familiar, mucha gente, cacharritos baratos. Y los padres, pues tenemos que hacer cola aquí a esperar a que los niños torgan. ¿Os han gustado las carrozas? Sí, muy bonito. Todo, todo. Muy bien organizado. Enhorabuena a todos los que participan ahí. Fiesta de Juventud. Que se lo curran todo el año también. Y a ustedes. Entonces, esperamos que vengan los siguientes días, ¿no? Sí, sí. Todas las noches. Pues estupendo. Hasta el domingo, Noche del Toro. Pues a disfrutar. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias. 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 Bueno, pues seguimos nosotros en la feria con el ruido, el ambiente. En el Real de la Feria con todas las casetas. Y por supuesto, en la caseta municipal que está ahí, Cat Forever, recordando los años 80, 90 ahí. A todo volumen, pero aquí estamos nosotros para contarles todo lo que se mueve en la Feria Real de San Roque. Y vamos a hablarles de un día importante, importantísimo para San Roque, como es el Día del Toro. Del Toro del Aguardiente. Y fíjense, tenemos la gran suerte de encontrarnos por el Real de la Feria al ganadero. Vamos a hablar un poquito con Juan, y con Juan Gavira, y con Fernando Palma, presidente de la Peña. Está ya aquí con nosotros. Voy a hablar un poquito con Juan, porque Juan, estamos hablando de un hierro con mucha solera y mucho tiempo. Bueno, es el hierro que procede de la ganadería más antigua de España. Eso, Gavira. Ganadería. Vino el año 1956, gracias a Salvador Gavira, sanroqueño, residente en San Roque, muchísimos años. Vino a Castellar, Castellar a la frontera, la finca Marambú, y consiguió traer esa finca. Durante muchísimos años ha llevado el nombre de San Roque, el ganadero sanroqueño, por toda España. Donde ha lidiado. Y, bueno, tradición tiene todas, todas las máximas figuras del toreo de todos los tiempos han toreado esta ganadería. Desde Manolete, Morante, Paula, Curro, todos los que queráis que han toreado esta ganadería. Y, humildemente, pues llevamos gestionándola ya de manera individual desde el año 2015. ¿En qué momento estamos con los toros? El momento es el momento de que se acabaron las medias tintas. Si queremos que la tradición se perpetúe y conservarla, hay que ir, acudir, apoyar, no solo al festejo popular, sino a las corridas de toros. Bueno, ya no se trata de... a mí me gusta, pero no... se trata de tener una actitud activa ante los toros. Y se trata de que en la medida de lo posible cada uno ejerza la medida de lo posible. De verdad, apoye las fiestas, apoye esta tradición, porque os aseguro que si no, no conservamos esta cultura, viene otro y nos imponen otra cultura. Vienen los americanos y nos imponen las suyas o nos imponen de otra. Si no conservamos esta, que es una cultura que lleva una valentía única de personas anónimas, como Fernando, como un montón de gente de la Peña, que se ponen delante de la... no por trascender, no por ser nadie, sino por ello. El valor que tenemos en España, esa cantidad de españoles, españolas, que se ponen delante de los toros en cualquier festejo popular es admirable. ¿Desconocemos el toro de Lidia? El toro de Lidia es el absoluto gran desconocido. Mira, incluso para los más aficionados, los más aficionados conocen los últimos 20 minutos de vida del animal. Nosotros en la ganadería de Lidia hace tiempo vimos este problema y decidimos hacer una visita guiada para que todo el mundo pudiera conocer la vida del toro bravo y los siglos de selección que lleva. ¿De cuál es el origen del toro bravo? ¿Cómo estaba en todo el arco mediterráneo, desde Egipto, Marruecos y cómo se quedó solo en España y por qué? ¿Cuáles son las primeras relaciones del hombre con el toro en la antigua Grecia y anteriormente en la antigua Gézio? Hicimos y le decíamos, le enseñamos una visita guiada donde el visitante montado en una carreta viera en primera persona cuáles son los cuidados que recibe el animal desde recién nacido hasta el toro en plenitud con 550 kilos. Y lo hacemos así, la visita todos los domingos a las diez y media, hacemos visita guiada. El toro de Lidia es un toro con un solo uso. Vamos a ver. El toro de Lidia es un animal seleccionado por siglos, por sus cualidades, que no han sido siempre las mismas a lo largo de la tauromaquia. Las primeras tauromaquias eran lo que ahora mismo van a hacer el lunes ellos. Las primeras tauromaquias eran hombre-toro, sin trapo. Después, mucho después, aparecieron los instrumentos. Garrocha. Mucho después. Después ya, en el siglo XIX, en España, apareció la tauromaquia del hombre a caballo. Y eran los grandes señores, para demostrar su valor, traían toros y ellos demostraban su valor lanceando el toro de cualquier manera. Y ya fue al final del siglo XIX donde se puso otra vez el toreo con capote, muleta, con los instrumentos que vemos actualmente. El toreo, la tauromaquia, ha tenido siempre muchas vertientes. En el antiguo Egipto, el faraón, para demostrar su fortaleza, tenía que doblegar a un toro bravo. Y para allí le daban 30 años de fortaleza, demostraba 30 años de fortaleza. En Grecia, el siglo XV a.C., eran deportistas que, igual que los Juegos Olímpicos que estamos viendo ahora, tenían que hacer cosas con el toro. El salto con vértiga. La tauromaquia ha evolucionado muchas y es muy diversa. Sería algo atractivo de que se llevasen a los colegios. Bueno, desgraciadamente hay muchos prejuicios con la vida del toro. Dentro de la visita guiada que hacemos nosotros, enseñamos que la gente se olvide de los últimos 20 minutos y que mire todos los 4 años y medio que vive el macho y los 20 años que vive la madre. Para que asuma que si desapareciera cualquier nuestra forma de tauromaquia con la que nos gustan a nosotros, desaparecería toda la vida del animal. Estamos hablando de extinción de un ser. La alternativa no es ni zoológico ni la cría en un piso o en un apartamento. La alternativa en la extinción de nuestras tauromaquias que nos gustan a nosotros es la extinción del animal. Por eso intentamos trascender a eso. ¿Ya ha comenzado esa visita guiada? Sí, llevamos 6 años, 6 años haciéndola. Los domingos a las 10 y media, todos los domingos a las 10 y media, una carreta y hacemos una visita por todas las vicincas. Y enseñamos la vida del animal desde el becerro que lo puedes ver hasta el toro en plenitud que lo puedes ver cerca y lo escuchas respirar. Y hay veces que se nos han producido peleas allí en medio de la visita guiada que es el toro de verdad, no es de trampa ni cartón. Bueno, vamos a hablar del toro que nos viene a San Roque porque yo he visto por lo menos un poco la fotografía y el toro manda respeto. Es un gran toro el que ha elegido este año la peña. Yo, para mí es un orgullo venir a San Roque. Estamos muy vinculados con San Roque, evidentemente, familiarmente. Yo vivo cuatro meses, cuatro meses al año vivo en Puente Mallorca. Es decir, que me unen muchos vínculos con San Roque, a mi abuelo, a mi padre. Con lo cual, para mí es un orgullo que la peña haya confiado por tercer año consecutivo en nosotros. Y para mí, ojalá le demos razones para que puedan venir muchos años más. Ojalá. ¿Y el toro se las trae este año? El toro es un gran toro. Bueno, ya en noviembre, ya llamé yo a Fernando y le dije, Fernando, creo que tengo el toro para poder venir. Porque tiene que reunir una serie de características morfológicas y que luego yo le tenga un poco de fe. Porque yo no quiero quedar mal aquí. Es decir, perdonarme si esto lo va a venir a otros pueblos. Perdonarme. Pero aquí tengo que quedar bien. O por lo menos intentarlo. Con lo cual, lo intento cuidar con cariño. Son melones. Después los abres y salen como sea. Pero previamente, voy a intentar uno quedar bien. ¿Y el toro se las trae porque yo ya lo he visto? Es un toro... Tiene mucho trapío, un toro castaño. Se llama cartucho. 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 ¿Quién le pone los nombres a los toros? En la visita que haga, le explicamos los nombres de los animales. ¿Sí? Una alcaldesa de Gijón se enfadó y prohibió los toros porque no le gustaron los nombres de dos animales. Eso en el mundo taurino es una aberración porque yo no pongo ningún nombre. Yo no me lo invento. Cada animal tiene el nombre de su madre. ¿Ah? Siempre se pone el nombre de su madre. De cartucha, cartucho. De romana, romano. Y si nace hembra, de romana, romana. Con lo cual, yo nunca he puesto un nombre. Mi abuelo nunca puso un nombre desde el año 56, ni mi padre nunca ha puesto un nombre. Te ha ido de la derivación de... Cada madre tiene su nombre de su hija. Nunca ha puesto un nombre. Juan, muy interesante el mundo del toro. La verdad, por lo menos lo que nos has contado así a petit comité. Nada, pues que... Invitar a la gente a que se enamore del toro, que apoye el toro al aguardiente, que hay una peña detrás que hace un trabajo extraordinario y muchísimo agradecimiento. No solo la peña, a la empresa también, a la empresa Belagua, con Juan a la cabeza y sobre todo el ayuntamiento, que siempre está detrás, apoyando las fiestas de verdad. Porque las fiestas se pueden apoyar muchas veces, de muchas maneras. Bla, 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 pero como se apoya de verdad, es apostando. Con hechos, con hechos. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Feliferia. Igualmente. Feliferia. Gracias a todos. Bueno, va a hablar un poquito con Fernando, que lo tengo yo aquí al ladito. Y bueno, Fernando, ya nos decía Juan que se las traen la cartucho, ¿no? Que se va a llamar este año el toro. Cartucho, vamos. Cartucho está ya esperando impaciente a salir. ¿Cuántos años, por cierto, ya en la peña? Buah. Yo llevo ya... Es que... Como... Llegaré... Cerca del 90 años. 90 años nada más, es la menos. Casi nada. Me cedió el testigo Antonio Barrero, como todos conocemos, el gran hilo. Pobre que dejaste en paz. Y bueno, con él fue cuando amarré yo. Entré por el primer año en la peña y encima me dejó de amarrar ese año el toro de la guardiente. Y encima fue la ganadería de Gavira, de Juan. O sea, 30 aniversario de la peña en Gavira para mí es todo un honor. ¿Cuánto se hace de la peña ya? ¿Cuántos años? La peña hacemos 30 aniversarios. 30 aniversarios. Del año 94. Este año se hace ya los 30 años. Este año se hace ya 30 aniversarios. Ha ido evolucionando y se ha visto en los últimos tiempos también pequeñas novedades, ¿no? Vamos a saludar también a Antonio Soto. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Habla en el micro, Antonio. Sí. Bien, ¿no? ¿Este año ya preparado y listo? Ya estamos preparados y listos, como todos los años. Y Nazaret, ¿eh? A Nazaret Medina. Nazaret, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Nazaret, ¿qué haces tú dentro del toro? Dime dentro de la peña. Yo soy dentro de la directiva, la cara oculta, por así decirlo, y después soy la cara visible porque soy la speaker del día del toro. La que te escuchamos todas las mañanas del toro. La que escuchamos, la que intenta de tal altura. ¿Te da mucho jaleo o no te da mucho jaleo? Nada, nada. Intentamos ahí siempre llevarlo bien. Hombre, eso te agradece, ¿no? Que por lo menos la gente... Sí, además el pueblo siempre colabora mucho. Últimamente es verdad que lo que es en el festejo, todo el pueblo nos ayuda muchísimo, va a favor de obra, así que la verdad que me lo hace muy fácil. Qué bien. Oye, ¿este año hay concurso de camisetas o qué? ¿Hay concurso de camisetas este año? No, concurso de camisetas no tenemos. No hay nada, ¿no? No. Que vaya todo el mundo, todas las peñas como quieran, ¿no? Que vaya ellos, que se hagan las camisetas como ellos quieran. Pero si así hay reconocimiento, ¿no? Sí, ¿no? Podemos dar algún regalito, a ver algún revolconcillo... Bueno, lo habéis hecho. En la cabalgata habéis dado una que no vea, ¿eh? Que se ha visto ahí animado todo el mundo, ¿eh? Un espectáculo. Un espectáculo. La cabalgata hemos sido un espectáculo. La verdad que ha salido muy animado todo el mundo de la peña. El público asistente a la cabalgata con nosotros ha estado fenomenal. Bueno, es que ha sido todo un éxito. Eso crea posibles socios. La cantera, que la cantera este año la hemos vestido también con la camiseta. Esa ha sido la novedad de este año, que nuestros niños, nuestra cantera, vayan también en la carroza con sus camisetas y que ellos vayan cogiendo ese gusanillo ya... ¿Y los pases que se daban los más pequeños? Bueno, uno es mi niño y otro es el niño de Nazaret, que los dos... ¿Los habéis metido ya ahí en el mundo el toro? Pero ellos solos. Yo tengo un vídeo en el otro día, que estábamos en la peña, estamos con los preparativos de la cabalgata y demás, y me dice, yo quiero amarrar el toro, el carretón. Tenemos el carretón nuestro allí en la sede y dice, yo quiero aprender a amarrar el toro. Claro, yo me quedé en shock, pero como un niño con esta edad quiere ya involucrarse en esto y sabéis cómo se amarra. Hablábamos antes con Juan Gavira, que era el empresario, que bueno, es importante realmente que los más pequeños vayan tomando ya contacto con lo que es el toro para que no se pierda lo que es la tradición, ¿no? Y además es algo bonito porque no es algo impuesto, es algo que a ellos les sale, que les gusta, a mi hijo les encanta, por ejemplo, está allí con nosotros en los preparativos, en lo que es dentro de la peña. Y obviamente les gusta después la cabalgata y demás, pero a ellos les gusta, vienen junto al hijo de Fernando a las reuniones, cuando estamos allí todos juntos y la verdad que ellos lo disfrutan mucho y es el futuro de la peña, al fin y al cabo. Hombre, claro, si no, quizás vía nueva ve qué hacemos, ¿no? Hombre, la verdad que también este año, ahora en estos últimos días, también hemos hecho nuevos socios y es muy importante también, somos muy poquitos, como ya sabemos, el pueblo lo sabe y necesitamos más que nunca ahora la ayuda de ellos, del pueblo, de las empresas que colaboran con nosotros, para la cabalgata, para todas las actividades que tenemos dentro de la feria, porque tenemos tres actividades muy importantes dentro de la feria, tenemos la cabalgata, que es un acto fundamental, tenemos la sorizada, que la sorizada ya, la sorizada popular que damos, este soricito al aguardiente. Lo típico, típico, típico. Típico ya, vamos, que nos ha quedado como tradición ya. El sello del toro. El sello del toro, el domingo por la noche, estaremos con nuestro españolito, que el pueblo, por favor, que ayude, que colabore, compre nuestro españolito, porque es más, al fin y al cabo, es con lo que nosotros nos mantenemos para hacerle frente al siguiente año. Y entonces, el que colabore, compre nuestro pañuelo, oficial nuestro. Es que es algo como el recuerdo de San Roque también. No hay suvernil, es que hay que decirlo. No tenemos suvernil en San Roque, mira qué podría ser el toro de la noche. Yo tengo el teléfono ya, vamos, el teléfono lo tengo ya, el móvil, nada más que encargo de pañuelos y de pañuelos. Como debe de ser. Bueno, esto es bueno. Antonio, cuéntanos un poquito cómo va a ser todo este año. Pues espero que, como mínimo, como todos los años. El año pasado, un año muy bueno y vamos, todos los años vamos superando un poquito, tanto con la gente, con la peña, con el pueblo y cada año van colaborando más. Estamos muy contentos, esto va a ser, yo creo que, si Dios quiere y no pasa nada, otro buen año. El toro da buenas expectativas. El toro tiene mandanga, el toro, el cartucho. El toro está muy bonito. A mí me ha gustado mucho este año, se ha portado muy bien, Juan. Tiene un color más bonito, un color, ¿verdad? Es así... Un color castaño. Cartucho, cartucho. El cartucho, que es el número 3, el guarismo número 9. O sea, que el toro tiene ya 5 años. ¿Y las vaquillas? A mí viene muy buena, sí, está muy bien de cara también, porque va a dar muchos juegos, ya me lo está diciendo el ganadero, que está muy bien preparadita y Dios quiera que sí, que todo salga bien. Que no haya mucho alergar, unos revolconcillos que siempre vienen bien, para que también se anime, mi prima. Y nada, va a salir espectacular, seguro. Dime ahí está Nazaret para ir ya por la mañana y para decir lo que tiene que decir. Nazaret espera llegar con vos, que todos los años me cuesta lo mío, porque claro, como cualquier ciudadano de aquí de San Roque, pues vive la feria. Y llego con la vos, que no puedo, pero ya te digo, yo lo disfruto mucho, paso mucho el nervio, porque es algo que me gusta, que veo todo el esfuerzo de todo el año, porque claro, la peña no es solo días antes de la feria. Es el amor también por el animal, sobre todo eso, el respeto, que es lo que siempre se promulga por parte de la peña. Lo que siempre se pide es eso, el respeto al animal, y es lo que hemos hablado antes. Últimamente es verdad que todo el mundo está colaborando muchísimo. A mí me ayuda mucho la plaza cuando alguien se sobrepasa de alguna forma con el animal. Siempre me ayudan para que esa persona se le aparte y que vaya todo como tiene que ir, que es con respeto absoluto sobre el animal, que es lo que intentamos siempre. Pues nada, Antonio, a las 7 es supinazo, ¿no? A las 7, a las 7 sueltan el cohete y soltan todo. Pero antes de las 7, a las 6 de la mañana tenemos tradicional supito. Una copita de guardientes. A los mozos, todo el que se quiera acercar. Todo el que se quiera acercar a la puerta de la plaza es un chupito de guardientes, para que entren calentitos. Calentitos a la plaza. Es que lo damos todo, es que lo damos todo. Es que nosotros no es nada para nosotros, es que nosotros es para el pueblo. Y 30 años que cumple la peña, yo creo que... ...y aquí estamos. Fernando, muchas gracias, de verdad. A vosotros. Nosotros estaremos también el día de los choricitos ahí, para veros. Y nada, a ver cartucho. A llegar de pronto, que ya estamos ahí donde van a estar haciendo chorichos toda la mañana. Ahí para por el toro y a disfrutar todos los días ya. A eso, pero os vais corriendo a por el cartucho, ¿no? Lierito, que hay que cargar las vacas, el toro, traerla prontito y averiguarlo todo. Que hemos quedado todos los días y toda la noche larguita. Muchas felicidades, de verdad, ¿eh? Y que salga todo bien como sale. Gracias siempre a eso, al comportamiento cívico, que es lo más importante. Siempre hacerle caso a ellos, que son los que están ahí luchando por la fiesta y que se mantenga. Y eso es trabajo de todos. Vámonos nosotros al ambiente de feria, que sigue, sigue la cosa. Jueves de feria real en San Roque y también jueves de fiesta infantil aquí en la Alameda Alfonso XI desde las 10, que comenzó con una hora sin ruido dirigida a los niños que tienen trastorno del espectro autista. Y a partir de las 11 y hasta las 2, una serie de juegos, de animaciones, de castillos hinchables. Total, un montón de atractivos para que los pequeños se lo pasen lo mejor posible. Música 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 Bien, compartiendo la fiesta infantil de la Feria Real de San Roque 2024 con centenares de pequeños que disfrutan desde las 11 de la mañana de todas las actividades que se han planteado en este lugar ideal, en una Alameda Alfonso XI repleta. Van a estar durante toda la mañana hasta las 2 de la tarde, disfrutando gratuitamente de muchas atracciones, lo cual sumado a esos cacharritos que en la feria durante toda la noche están a un precio simbólico de 2 euros, permite en definitiva que los niños y niñas de San Roque puedan disfrutar de una feria real, pues de una forma distinta, accesible, no solo para personas en este caso que tengan capacidades diversas, sino sobre todo accesible en precios, en una economía que intentamos mimar y cuidar de todas las familias. Y creo que esta feria y esta fiesta infantil, pues ya es una tradición que además no solo celebramos en el casco, hay que decirlo, también es una fiesta infantil que sumamos en todas y cada una de las ferias de barriada, en todas hay una fiesta infantil, vinculada algunas al mar, algunas con fiestas marinas, en este caso en Puente Mayor, en Torre Guadearo, en Guadarranque, y también fiesta infantil que celebramos en todas y cada una también en las barriadas de interior. Por tanto, igual que tenemos un recuerdo especial de homenaje a nuestros mayores, a la tercera edad, también tenemos presente al futuro de próximas generaciones que van a decidir el futuro del pueblo de San Roque y que merecen en este caso, pues el que tengan este recuerdo, este espacio abierto para ellos, estos cacharritos a dos euros y esta fiesta infantil para que disfruten de las ferias de su pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, continuamos en el Real de la Feria ofreciendo estas entrevistas, estos programas especiales para contar y vivir lo que se está viviendo en esta Feria Real después de esa coronación, después de la cabalgata y de esta noche que están siendo espectaculares, un poco de calor en algunos momentos porque no corre nada de prisa, pero bueno, no nos vamos a quejar ni muchísimo menos. Bueno, venimos de esa fiesta infantil y vamos a hablar ahora con la portavoz de San Roque 100%, Maite García, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, cuéntame lo primero, ¿cómo estás viviendo los pocos días que llevamos de Feria? Pues nada, intensamente. Pues nada, intensamente, quien me conoce sabe que la Feria es una de las fiestas que más me gusta, pues nada, hemos estado en la coronación, hemos estado en la cabalgata y hoy empezamos la primera noche realmente de Feria con la cena de la caseta a la que pertenezco, que es la Juntera. La habéis vivido hoy, ¿no? Sí, estamos ahora mismo, acabo de quedarme en los postres. Te hemos cortado los postres, bueno, ¿y cómo ha sido? Muy bien, la verdad, una cena de 200 personas, la verdad que muy bien ambiente y muy bien, muy bien, muy numerosa, que era lo importante. Cuéntame un año más, Alejandro, te pillamos ahí un poquito tu faceta también de madre, Alejandro nuevamente vistiendo a las niñas. Pues nada, nuevamente, San Roque y la corte ha querido que sea Alejandro el que la ficha, decir para el que no lo tenga claro que no es algo que decida el ayuntamiento, simplemente los diseñadores que quieren oportuno se presentan a este evento para poder vestir a la corte de honor y bueno, se ponen anónimamente los bocetos y son las niñas las que votan el boceto que les gusta y por tercer año he tenido la suerte de que las va a vestir. También he visto a las infantiles de la estación de San Roque y a la Reina Saliente y también he vestido a las infantiles de campamentos, que bueno, este año ha aumentado la clientela. Oye, ¿se puede decir que es eso de la madre de la política en estas cosas? Bueno, yo espero que se... No, que no lo digo por crítica. No, no, de lo contrario. Yo te lo digo tú, tú. Hombre, yo imposible, yo me he dado a las 7 de la tarde cociendo volante, como es normal. A mí ya hay veces que sí me gustaría que los desvincularan porque él realmente no vive de la política, vive de su trabajo, muchas horas de trabajo, muy intenso. Un autónomo con 27 años que lleva al frente un taller y dos tiendas, una en Sevilla como todo el mundo sabe y otra que acaba de abrir en estos meses aquí en San Roque, que además darle las gracias al pueblo de San Roque porque la acogida ha sido estupenda y ayer era la hora de la camargata y seguía vendiendo trajes de flamenca y la verdad que él echa muchas horas de trabajo y como madre, ¿qué voy a decir de mi hijo? Pues que es un currante y que bueno, que le da oportunidad también a la gente de trabajar aquí en el pueblo y que nada, espero que se apoye por su trabajo y nunca desde luego tiene que ver nada con la actividad que yo hago, aunque claro está, soy su madre, soy indiscutible. Oye, cuéntame de la actividad, ¿qué están viviendo los concejales de 100% estos días? Pues nada, nosotros como cada año hemos abierto nuestra sede el día de la camargata, con muy buen ambiente, siempre ofrecemos a todo el que se acerca por allí una copita y el baño que es muy importante, que aunque creamos que no, muchos desesperados también llegan por allí y van buscando el baño, pero es verdad que es muy buen ambiente, un ambiente muy familiar, tuvimos muchos simpatizantes y amigos, el día de la camargata y luego ya después pues precisamente hoy en la Juntera siempre tenemos como costumbre por lo menos lo que es la cúpula de San Roque 100% de cenar juntos y bueno, pues tenemos también un número de cinco mesas que son nuestras, que cinco mesas suman 50 personas, que está muy bien, la verdad que nada, ya viviendo la última casi feria, nos queda todavía estación de San Roque. Eso te va a preguntar, a partir de ahora todavía queda bastante, hay que dar la cena de los mayores, domingos rocieros, fuego artificiales, en fin, estar con el Torre de los Aguardientes. Pues sí, ya mañana noche estaremos con los abuelos, nosotros tenemos por costumbre ahí a todas las comidas de abuelos, porque entendemos que ellos no se manejan tanto en redes sociales, aunque ya cada vez son más los que están actualizados, pero a nosotros nos gusta de acompañarnos anoche, es muy raro que nosotros no estemos en alguna, alguna que otra vez si hemos faltado es porque ha habido temas que es imposible de obviar, pero normalmente estamos y mañana estaremos con los abuelos, por supuesto, el domingo iremos a los toros, también, cita obligada, y el domingo, perdón, el sábado y el domingo estaremos en el domingo rociero, que además ese año parece que se ha cambiado la ruta de la tapa, también el domingo rociero, con la intención de darle un poquito más de fomento a ese día, que se estaba viniendo un poquito abajo, pues nada, entre todo colaboraremos para que no se venga abajo y que se siga como los domingos rocieros de siempre. Ahí no terminará, ni mucho menos, porque nos quedará la salida de nuestra patrona. Hombre, a nosotros nos queda la patrona, que es un día grande, el día 15, con un día previo ofrendas florales, el tema de la presentación de las niñas y la virgen, nos queda todavía unos cuantos días intensos de feria que vivimos. ¿Y ya como San Roque, ya cómo lo vive? Hombre, yo lo vivo muy intensamente, sea como sea. Siempre digo que ya San Roque pide a gritos. Pregunta, que pregunta, ¿tú eres de las que cierran las casetas o no? Yo normalmente sí, aunque ya con los años cada vez menos. Menos, ¿no? Vale, vale. Pero sí que es verdad que sí, y bueno, y también porque hay obligaciones y hay veces que no puede una hasta todas las horas que quisiera. Pero sí que es verdad que la vivo intensamente. Y luego voy a hacerme crítica a la feria y ya pido de nuevo, y como creo que pedimos mucha gente a gritos, nuevo recinto ferial. Creo que ya San Roque se merece un recinto ferial nuevo, un recinto ferial que de verdad le dé la grandeza que la feria de San Roque se merece. Entiendo que esto ya se viene chico, aparte del peligro que supone que esté entre tantas casas y tantas viviendas, ya casi la pata del pulpo nos dan la ventana a los vecinos de los olivillos, de la que yo soy vecina. A mí no lo digo por el ruido, porque como os digo, casi cierro las casetas, a mí nunca me ha molestado el ruido. Y además, siempre entiendo que es una semana, una semana muy bonita, muy alegre, que no tenemos todo que adaptar y no pasa nada. Pero sí que es verdad que se está pidiendo, grito, un recinto ferial nuevo, porque es que esto ya se viene chico y porque esto ya no es el recinto que San Roque se merece. Se merece un recinto con más cabida y un recinto que llegamos a tener una feria como las que tenemos alrededor de otras poblaciones del campo de Gibraltar. Esa es una feria grande y que invite a venir a todo el campo de Gibraltar, que es verdad que viene, pero... ¿Con una zona de aparcamiento? Es una zona buena de aparcamiento, además, incluso siempre digo que no tiene que estar pegadita, pegadita a los cascos, que mucha gente dice, Polines, es que claro, el casco no, el casco no nos llevamos la mejor parte, porque entiendo que el recinto ferial ya está obsoleto y con mucha precariedad, pero aunque sea cerca del casco, pero que podamos disfrutarlo todo con una buena comunicación de autobuses si hace falta y con unos buenos aparcamientos, imprescindibles, porque la barriada de los Bolivillos ahora mismo está totalmente saturada, no solo de aparcamiento y luego la suciedad, la gente, bueno, somos más imprudentes unos que otros y que si buscan baños por cualquier sitio, las botellonas, es importante, y porque la barriada de los Bolivillos cuando la gente empezó era una gente joven, casi todo el mundo era jóvenes, pero ya la gente es más mayor y es verdad... No saque, no saque las edades, ¿no? Hombre, también, también influye, porque aunque creamos que no, la gente ya lleva ahí viviendo casi 40 años y los que entraron con 20, hoy tienen 60, y es verdad que, bueno, que ya no solo por los Bolivillos, es que es por todo, porque nos hemos quedado en el centro del pueblo y es necesario, se pide a gritos, yo sé que el alcalde se mosquea mucho cuando yo digo el tema feria, pero yo lo estoy pidiendo desde mucho antes que él propusiera un nuevo recinto ferial. Bueno, ¿y qué te pareció la coronación? Bien, para gustos colores, pueden gustar más o menos, bien lo que pasa para mucha gente, mucho público de fuera, de todo el campo de Hidratán, nada, si es solo lo que se pretendía, desde luego se consiguió, las actuaciones, pues uno no gusta más una que otra, pero es una cuestión de gusto, también hay que estar para todos los públicos, y hay todo respetable. Claro, para gustos los colores. Quiero darle la enhorabuena, que se lo dan personas, el broche de Raquelita Latorbe, porque entendiendo que es de San Roque, y que bueno, que esté triunfando en Madrid, hay que darle a todos los niños, a todos jóvenes, a sus sitios, creo que se merecía el sitio que se les ha dado, y era importante para ellos, y para nosotros disfrutarlo, que creo que se disfrutó mucho. Sí, yo lo disfruté muchísimo, la parte de Raquelita Latorbe. Maite, gracias a disfrutar de la feria. A ustedes, por invitar, no hay nada, feliz feria a todos, y feliz feria a ustedes, aunque estéis trabajando. No pasa nada, a eso estamos. Te voy a invitar a que conozcas otra de las casetas, el atrio, ¿vale? Bueno, cuéntanos, ¿qué tal el primer día? Pues la verdad que bastante bien, aquí estamos pasando un primer día muy ameno, con bastante gente, y disfrutando de esta velada. Y nada, poco más. Un beso para la gente de San Roque y de la línea. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿qué tal el primer día de feria? Hombre, el primer día, como siempre, espectacular. ¿Ilusionada con los días que vienen? Hombre, entre el desfile de las reinas y todo, lo estamos deseando todo. ¿Te ha gustado la carroza? Ha habido de todo, tanto Mario Bros, para los niños pequeños, para los adultos, ha habido de todo. Pues tú, pero, ¿vas a venir los días de después? Sí, claro, aquí, todos los días, a primera hora. Pues nada, que disfrutes. Gracias, igualmente. Cuéntame, ¿qué tal el primer día? Bien, un poco agobiada y una nueva experiencia. Es la primera vez que trabajo. ¿Ilusionada con los días que vienen? Sí, bastante ilusionada, pero bueno, bien, bien. ¿Y los preparativos y todo, qué tal? Muy chulo, muy chulo, me gustan mucho. ¿Te gustan las ferias de San Roque? Sí, solo vení todos los años, me lo paso muy bien, muy buen ambiente. Pues nada, que te esté ameno. Gracias. Bueno, coméntame, ¿qué tal el primer día de feria? Muy bien, empezaba un poquito relajado por la gente, la escabargata y eso, pero ya se está ambientando mucho. ¿Te ha dado tiempo a ver la escabargata? Nada, ha sido venir y a trabajar. ¿Qué tal los preparativos para toda la fiesta y eso? Muy bien, hemos estado por la tarde, ha sido montada, ponernos todas las barras para estar bien y a arrancar. ¿Buenos presentimientos para los días siguientes? Bueno, porque hoy es miércoles, está tranquilito, pero el fin de viernes, sábado y el domingo ya. Con ganas entonces, ¿no? Con ganas, con ganas. Pues nada, que se te sea leve. Muchas gracias. 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 Nereida Rojas. Gracias. 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 A domicilio. A domicilio. Atendemos a clientes de Asisa y DKV. En Servan Visión celebramos cinco años juntos y queremos agradecer tu confianza. Nuevos servicios, nuevos servicios como el cribado retiniano, prueba preventiva fundamental para comprobar el estado de tu salud visual, adaptación de lentes de contacto, método de control de miopía infantil y gafas progresivas con garantía de adaptación. Estamos en calle General Lazy 11, pide cita al 956-78-1744 o contacta en nuestras redes sociales. Servan Visión. Cinco años juntos. Gracias.